La verdad práctica, según Aristóteles, se da en el hombre gracias a que surge dentro del alma una opinión verdadera y simultánea, una acción recta. Y sobre el honor, es el premio de la virtud y se otorga a los buenos. ¿Por qué al seno de la universidad se han tardado en determinar si procede o no una denuncia por plagio en contra de Martín Vivanco, director de contabilidad, por el supuesto plagio de su tesis de maestría? ¿Por qué la rectora Teresa García reaccionó en menos de 24 horas cuando fue alcanzada con la misma acusación y no ha podido determinar, al ser la presidenta de la Comisión Electoral, algo que podría ser sencillo? ¿Hay plagio o no hay plagio? Eso será cuestión que tendrá que definir en dado caso la Comisión Electoral. Estando dentro del proceso, estando dentro del proceso electoral, la Comisión Electoral es la autoridad que define y que delimita responsabilidades. ¿Eso es la presidenta de esa comisión? Así es, pero en este caso no les estoy hablando como parte de la Comisión Número 1 y Número 2, soy la presidenta, pero hay ocho miembros de la Comisión Electoral que se fueron electos por consejo universitario. En redes sociales sigue creciendo la acusación. Ya hay una página de sátira contra el candidato y maestros como Marta Gloria Morales, exdirectora de Ciencias Políticas, publican esto en sus redes sociales. Le dicen copión. Por cierto, vea lo que dice la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, la diputada Ana Paola López Birlay. Que un candidato sea acusado de esto no mancha, todo el proceso no mancha a la universidad misma. No debería aclararse. Definitivamente, yo creo que todos tenemos la obligación de explicar, de exponer y de generar mecanismos de transparencia para competir ante una posición que es tan importante como la rectoría de la universidad. Cuánto más se tardarán en la universidad, cuánto honor y cuánta verdad. Nos vemos mañana.